Hola amigos, ¿cómo están? Seguimos aquí en la finca Los Perezosos en una parte de lo que es el bosque comestible. Como podemos ver aquí, a lo largo de esto tenemos un canal o una zanja de infiltración. Esta zanja de infiltración en la agricultura es muy importante, ya que las zanjas de infiltración a través de la historia o los canales han sido uno de los sistemas más productivos de agricultura en Mesoamérica, en la gran Tenochtitlán en México usaban mucho estos canales para la agricultura, ya que en estos canales siempre hay una gran concentración de nutrientes en la parte de abajo y en las orillas. Siempre se conserva la humedad, lo que hace que podamos sembrar plantas que les guste mucho la humedad. Aparte también estas zanjas de infiltraciones nos están ayudando como una área de descomposición, ya que todo el tiempo estamos llenando de materia orgánica estas zanjas, lo cual nos está haciendo que tengamos una humedad en el suelo, mulch en el suelo y podamos tener muchos nutrientes en el suelo. Como pueden ver más allá adelante tenemos un limón, este limón en ocasiones los árboles necesitan tener suelos aireados, suelos que estén respirando y esta es una muy buena manera también de airear los suelos, estas zanjas de infiltración. Como pueden ver se pueden usar las orillas y también se pueden usar la parte del centro de los canales para plantas que requieran mucho más agua, como tenemos por allá un ejemplo. Acá tenemos un taro, este taro requiere de mucho más agua, por eso es que está en el centro de nuestra zanja de infiltración, ya que estos requieren de mucho más agua. Y también tenemos otros ejemplos por allá en esa otra zanja de infiltración, tenemos papayas que están a la orilla de la zanja, las cuales están creciendo muy muy felices. Es muy muy importante siempre analizar a nuestras plantas, observarlas, qué es lo que les gusta, si les gusta mucho más el agua, o si les gusta tener, no les gusta tener tanta humedad, es muy bueno experimentar con nuestras plantas. Muchas gracias. Gracias.